Sí. No, no recuerdo el nombre. Hola. Me parece que se le ha caído un billete. Ah, qué raro. No, no es mío. ¿No es suyo? No. Me parece que hoy día tiene un día de suerte, señorita. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿No te acuerdas de mí? No, disculpa. ¿De dónde te conozco? Somos de la secundaria. Estuvimos juntas, ¿recuerdas? No, la verdad que no. Quizás si te muestro una foto te acuerdes. ¿Qué? Sí, puede ser. No, no, no vuelvas. Te está mirando. ¿Qué tal si realizas tu bebida y pides que te la cambie? ¿Sí? Gracias. Mesero. Mesero, un segundo. Sí, dígame, señorita. Eh, discúlpame. ¿Podrías traer otra taza de café, por favor? Vale, por supuesto. Señorita, me parece que el billete que se cayó era mío. Ah, de usted, sí. ¿Me puedo sentar a ser tu compañera? No, disculpe, pero hay muchas fechas disponibles. ¿Pasa algo con la señorita? No, no pasa nada. Yo la conozco. No, yo a usted no lo conozco, disculpe. Ella es mi amiga y ya le dijo que no lo conoce, así que por favor, retírese. ¿En serio no te acuerdas? No, en serio no lo conozco. Ya le dijo, señor. Váyase, por favor. ¿Estás segura que no? ¿Pero qué le pasa? Oiga, señor, ¿qué le pasa? No la toque. No me pasa nada, señorita. Solo estaba diciéndole a la señorita para acercarme a su mesa y hacerle compañía. Ya le dije que no quiero. Pero no entiendes. No quiere. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Quédate quieto, enfermo. ¿Qué pasa? Y estaba conversando con los... Señorita, ¿cuál es el problema? Vamos. Señor. ¿Estás bien? Tranquila, ya pasó. Muchas gracias. Debes tener mucho cuidado. En la calle hay muchas personas haciendo cosas malas. En serio, gracias. No te preocupes. Los hechos y personajes no son reales. Los hechos y personajes pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias.